Cientos de casos se muestran todos los días de historias, donde nos pone a reflexionar un poco. Como es que a falta de dinero, muchos estudiantes mejor deciden desviar su atención en el trabajo. Y el ejemplo es este, donde Jesús terminó la secundaria y a falta de recursos en su familia, decidió entrar a trabajar. Ya tengo unos 2-3 años. ¿A qué te dedicas? A la obra. ¿Y no es pesado? No, más es agarrarle la maña. Ok. Oye, dedicarse a hacer ladrillero ya es un oficio, ¿verdad? Sí. ¿No cualquiera le entra? No cualquiera. Porque tienes que saber hacer el lodo. Tienes que saber revolver bien todo. Sí. ¿No has tenido accidentes que te pegues con la pala? No. ¿No? Porque vas muy cerca y te puedes pegar, ¿no? Sí, pero no... ¿No? Ok. Oye, este... ¿El tabique cuánto pesa? ¿Un tabique? Me trae un promedio de unos 4-5 kilos, así como está. ¿Adobe también hacen o no? Sí, adobe también. ¿También? ¿El adobe sí se compra? ¿Lo venden bien o no? Pues es que eso ya se hace por pedido. Por pedido. ¿Es más caliente que este ladrillo? Sí. ¿El adobe? Más térmico. Ok. Oye, ¿dentro de esto no te han salido alacranes? No. ¿No hay alacranes por lo caliente? No, no sale. Ok. Oye, ¿de qué hora que ya trabajas? Ahorita le doy de 8 como para las... una y cachito y acabé. Y acabaste. Y ya te vas a tu casa a descansar. Y ya hasta la tarde. ¿Vuelves otra vez? ¿Aquí? Hacer la revoltura, o sea, hacer el cajete. ¿Cajete? Se llama cajete. ¿Ese? Ahí. ¿Helodo? Remojar la tierra. ¿Qué le pones? ¿Le pones un líquido, no? No, le echamos nada más agua. ¿Agua? ¿Y esa tierra dónde la traen? ¿Qué contiene esa tierra? ¿Es de... está tratada? No. Es normal, es de barrancos. ¿Sí? Porque hay unos dicen que le echan algo para hacerlo más fuerte. No, este nada más le echamos la tierra y excremento de vaca. Así es como ocurre en casos, a donde las familias ya no pueden solventar los gastos de la escuela. Y entra el proceso de retroceso, para suspender la educación y terminar por solo quedarse así, trabajando a marchas forzadas entre el lodo, pisando los ingredientes que deben de ir para elaborar los tabiques. Oye, ¿tienes tu familia que mantener? No, pues nomás mi padre y mi madre. ¿Tus papás? ¿No estudias? No. ¿Te gustaría? Pues sí, pero... ¿Sí? ¿Volcán y sigues? Falto de recursos. ¿Sí? Sí. Entonces eso fue... ¿Hasta qué grado estudiaste? Salí de la secundaria. ¿Apenas? ¿Apenas? No, ya tengo tiempo. ¿Y ya no vas a seguir en la preta? Pues no, ya está. ¿Te gustaría? Pues sí, pero... ¿Pero no puedes con esto? O sea, ¿no? ¿De lo que no sacas para tus estudios? Sí, pero ya ves que ya entonces es más pesadillo. ¿Como a la semana cuánto andas ganando aquí? Poniéndome bien, bien, ando ganando arriba de 1.500, 1.600. A la semana. Este es su mundo. Ahora, entre el barro obtiene su ingreso para mantener a sus papás y apoyarlos en lo necesario en el hogar. Sin embargo, como dicen unos, la esperanza muere al último con el fin de que Jesús vuelva a las clases en la escuela. Él sí puede trabajar, o sea, trabajar y estudiar, las dos cosas, sí puede. Sí, de bueno, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Eh? Pues sí. Sí. Si él quisiera, pues él sí puede, porque adelante sí se puede, porque es lo que le digo. O sea, nosotros, él, nomás él, ya su trabajo nomás es tenderlo. Ya lo tiende así como está el de aquel lado. Y ya, nosotros lo levantamos y enjaulamos y todo. Pues sí, la única manera será que este Jesús decida si quiere seguir trabajando y estudiando. Y eso porque sus anhelos siempre eran de continuar. Aunque, pues debido a la situación económica, pues tuvo que parar esos estudios. Pero tiene la esperanza de que algún día lo lograra. Con imágenes de Jesús Hernández, Pan Informativo, Jesús Peralta, Medina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!